En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo que los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que lo que le pidan al Padre en mi nombre se lo den. Esto les mando. Que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Seguramente ustedes han escuchado desde hace más o menos unos 60 años que el Concilio Vaticano II nos invita a descubrir las semillas del verbo en otras culturas. Y ahorita, más adelante, me voy a referir a ellas y cómo las podemos descubrir en otras religiones incluso. Pero antes de llegar a ese punto, quiero contarles la historia que a mí me ha sorprendido muchísimo que un niño, en esas audiencias que tiene el Papa Francisco con diferentes poblaciones, un niño le hizo una pregunta al Papa Francisco que yo no hubiese sido capaz de responder. Le preguntó, Santidad, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y yo creo que ni el filósofo ni el científico más inteligente hubiera podido dar en el punto como lo hizo el Papa Francisco que fue asistido por el Espíritu en ese momento. El Papa le respondió con una sola palabra. Amaba. Con esto me gustaría decir que lo único que sabe hacer Dios es amar. Y ustedes me dirán, no padre, él sabe hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, él es creador. Él sabe hacer universos, él sabe hacer planetas, él sabe hacer el mar y la tierra. Pero ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? El amor. Con esto quiero decirles que la esencia misma de Dios es el amor. Que el amor le sale por todos los poros a Dios. Que el amor es en lo que nosotros podemos ver concretada la existencia y la misión de Dios en nuestra historia. Entonces, cuando escuchamos hoy en el Evangelio que el Señor nos ha elegido, pues lo ha hecho por amor. Que el Señor nos ha predestinado, pues lo ha hecho por amor. Y ¿con qué objetivo? Con que nosotros demos fruto en todos los lugares donde estamos. Él muchas veces nos lo ha explicado con la semilla que Él ha sembrado en nosotros, que aparentemente es pequeña, pero que da fruto abundante. Esa semilla es la del amor. Y como nosotros hemos dicho muchas veces, el Señor se concretiza en actos de amor de verdad. Entonces, ¿qué son semillas del verbo que les estaba diciendo desde antes? La gente antes decía que los misioneros íbamos a anunciar a Cristo. Pero resulta que los misioneros llegamos tarde a esas culturas. Imagínense, les cuento ese chisme. Los misioneros siempre llegamos tarde a esas culturas lejanas. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha llegado antes que nosotros. Entonces, se los digo en una anécdota de mi historia para que ustedes me capten lo que estoy tratando de decir. Yo, supuestamente, cuando trabajé en las comunidades indígenas en límites entre Colombia y Venezuela, yo supuestamente iba a predicar sobre el amor. Y resulta que vi a una madre indígena que cuidaba a su hijo con tanto amor que yo me sentí un tonto al lado de ella. Yo les digo sinceramente que esa mujer ama, amaba más que yo. Y por lo tanto, ella me puede predicar a mí con su vida, me puede predicar a mí sobre el amor. He recibido la misión de ir a Tailandia, en el sudeste asiático, por allá abajito de la China. Y ustedes dirán, padre, ¿a qué va por allá? Lo que dice el Evangelio, a testimoniar el amor de mi Dios, a dar fruto. Pero también es entender que los misioneros ya no vamos como los maestros, como los que más sabemos sobre el amor. Vamos a aprender de las otras culturas también, como ellos lo viven. Por eso, cuando nosotros, que tanto asistimos a la Eucaristía, que tanto asistimos a la Iglesia, pretendemos que vamos a predicar y a decirle a la gente cómo deben vivir el Evangelio, a lo mejor, algunos de ellos lo viven mejor que nosotros. Eso es lo que el Concilio dijo cuando dice que hay algunas personas en otras religiones que se salvan, porque sin conocer a Cristo, viven de una manera más auténtica del Evangelio que algunos de estos fariseos. Ustedes sí conocen a algunos cristianos fariseos, o yo soy el único que los conozco. Nosotros somos muy hipócritas. Y algunos de los que no viven metidos de pronto en la Iglesia, algunos de los que no viven escuchando la Palabra de Dios todos los días como nosotros, quizás algunos de ellos viven el amor, el mandamiento del amor en el cual se resume toda la Palabra de Dios, lo viven de una manera más auténtica. Con esto, quiero insistirles en que la actitud del cristiano, a ejemplo de Cristo, debe ser una actitud humilde, debe ser una actitud de apertura, para aprender de los demás, de los frutos que el Señor ha producido en los otros, puesto que Cristo ha sembrado la semilla del amor en cada ser humano. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Santa Antonia, que la esperanza está. Cante en el ritmo de nuestra espera. Cante en el ritmo de nuestra espera. Gracias por ver el video.